Buen día a todos ahí en Sierra Chica. Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien, no? ¿Preparándose? Preparándonos. Bueno, esta mañana ha llovido, pero entiendo que ya la siesta cambiará el tiempo y podremos hacer la actividad preparada para esta noche. Bueno, perfecto. Estamos hablando de una actividad que, bueno, va a reunir a las familias y por lo menos pretende ser también de este tipo, ¿no? Un bici-tour nocturno por distintos lugares de Jesús María, de la estancia jesuítica de Carolla. Contanos un poco cómo sucede, cómo se les ocurrió y, bueno, ¿y a quiénes invitamos? Bueno, bueno, en principio es un homenaje a Facundo Quiroga. Es la excusa de hacer esta bicicleta, pero también va en marco de integración regional que tenemos con las tres ciudades. En próximo vamos a tener la posibilidad de armar un área metropolitana que involucre Colonia Carolla, Sinzácate y Jesús María. Y, bueno, la actividad de hoy, que es una de las tantas actividades que hacemos en conjunto, es recorrer las tres estancias. La estancia de Carolla, la estancia jesuítica, que tiene más de 400 años acá en Jesús María, y la posta de Sinzácate. Y luego terminar en Barran Callaco, donde está el monumento Facundo Quiroga. Esto va a empezar la actividad a las 7 de la tarde, donde, bueno, en diferentes puntos de la ciudad estamos concentrando. En Jesús María, básicamente, vamos a estar esperando a todos que quieran participar en el ferrocarril, en plana del ferrocarril, en pleno centro de Jesús María. Y, a partir de ahí, pueden ir todos los que quieran en bicicleta. Y si son menores, acompañan por padres, por sus padres, porque dura hasta... Es una bicicleta nocturna y dura hasta las 10 de la noche de la actividad en Barran Callaco, y de ahí se tienen que volver en bicicleta, que prácticamente es unos 40 minutos de vuelta hasta Jesús María. Es muy interesante el programa, primero desde el punto de vista turístico y cultural, pero también referido al medio ambiente, al cuidado de la salud, y, bueno, empezar a promocionar el uso de la bicicleta. Está buenísimo, y está eso que decías, ¿no? Por ahí acompañar familias, bueno, los menores, por ahí que van a ir con los acompañados de mayores. Pero, bueno, es una actividad que empieza a la tarde y terminará a la noche con todas las precauciones que se tienen en cuenta. Digo, va a estar señalizado el camino, va a haber mucha gente, supongo. Sí, sí, va a estar acompañado de la Guardia Urbana, con iluminación. Por supuesto, muy cuidado. A todos recomendamos que lleven el casco. Y también eso es importantísimo para que puedan, bueno, utilizar los bicicletes, que lo dejen, porque es un medio importante, un herramienta importante para cuidarse ante cualquier golpe. Y después lo que decimos con respecto a la familia, es ya prácticamente terminando el horario laboral y los padres pueden disfrutar con sus hijos la salida nocturna y deportiva esta actividad. Qué bueno, veo acá los lugares por donde van a pasar, la estancia jesuítica de Carolla, explanada del ferrocarril de Jesús María, la plaza noble de Sinzacate y llega, como bien decías, a Barranca Yaco, ¿no? Y ahí se emprende el regreso. Y ahí se emprende el regreso alrededor de las 22.15 horas. Ajá, perfecto. La gente que está escuchando, la radio que escucha este informe, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Se pueden inscribir en ese momento? ¿Hay que hacerlo previamente? No, en ese momento pueden ir directamente a las 7 de la tarde. Hay una inscripción, me entiendo, de 100 pesos. Ajá. Y directamente en el ferrocarril, ahí en Plaza San Martín, en pleno centro de Jesús María, lo podemos estar esperando. Buenísima, buenísima la invitación. Sabemos que estuvieron bien agitados con el tema de los festivales, bueno, el festival más importante de Jesús María, por supuesto de la zona, pero esta es otra actividad más que se suma también, digamos, para poder seguir ampliando la propuesta del verano, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que hay que aprovechar primero justamente las vacaciones del verano para hacer estas actividades familiares. Pero Jesús María se caracteriza que todos los meses realiza actividades culturales, teniendo uno de los museos más antiguos de Argentina, como el Museo Jesuítico, también aprovecharlo, ese patrimonio histórico de la humanidad que tenemos. Y después, durante el año, continuar con actividades folclóricas, culturales, artesanías. Bueno, esa es la propuesta de todo el año. Y seguramente vamos a estar acompañando y haciendo voz en los micrófonos para estas actividades también. Así que, bueno, agradecemos muchísimo el contacto para poder hacer llegar esta invitación y nos mantendremos en contacto, Luis. No, a ustedes. Toma, muchas gracias. Yo siempre digo que Sierra Chica termina siendo también un brazo más de Jesús María y queremos estar muy relacionados con todos los habitantes y toda la ciudad del corredor de Sierra Chica. Así que muchísimas gracias por la difusión. Ahí está. Perfecto, amigos, amigas. Hablábamos con Luis Picat, el intendente.